Hoy toca hablar de brochas de rostro de la marca MyKidco y de nuevo os las voy a enseñar un poquito por función para base de maquillaje, polvos, para crear dimensión, etc. Empezamos con las brochas para base de maquillaje me he traído tres para que podamos tener diferentes acabados según la que utilicemos En primer lugar tenemos la 0.18 que es esta mofeta es una brocha de pelo sintético, súper suelta tiene un tamaño medio, como dos dedos más o menos y con ella vamos a conseguir un acabado muy traslúcido de la base de maquillaje además de trabajar la base de maquillaje con ella podremos aplicar cualquier producto en crema Tenemos después la 0.8 que por su forma puede sugerir un uso para polvo pero siempre que hablo de brochas para base de maquillaje de esta marca me gusta nombrarla porque deja un acabado muy 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 ligero perfectamente integrado y realmente bonito Y si te gusta una cobertura un poquito más alta y quieres sacarle el máximo rendimiento a tu base de maquillaje tenemos la brocha 0.7 que es una brocha de corte un poquito biselado y de pelo cortito y bastante denso Para corrector tenemos la 0.16 y la 0.17 La 0.16 es una brocha de corte plano, bastante flexible y de un tamaño pequeño es como un dedo más o menos así que vamos a poder con ella llegar a esas zonas de más difícil acceso e integrar el corrector a la perfección deja un acabado muy muy perfeccionado, me gusta muchísimo Y si buscas un acabado mucho más ligero tenemos esta de aquí que es la 0.17 Es una mínimo feta con una densidad de pelo mucho menor conforme nos vamos alejando de la virola que nos va a aportar una cobertura muy ligera y un acabado perfecto Para aplicar polvo bronceador y colorete por ejemplo tenemos la 0.24 y la 0.4 La 0.24 es una brocha con forma de llama, el pelo muy largo y muy flexible, ahí podéis verlo Esta brocha me encanta porque se adapta súper bien a todas las formas del rostro así que va a ser muy sencillo aplicar los productos en polvo con ella Podemos aplicar tanto bronceador como colorete si queremos una capa muy fina y un acabado bastante translúcido así como iluminador que lo va a aplicar súper difuminado Para preferir los cortes biselados tenemos la 0.4 que es una brocha que gracias a su grosor y a su forma nos va a servir tanto para marcar un poquito más el pómulo como para aplicar el producto perfectamente difuminado Y como brochas para sellar tengo estas tres La 0.21, la 0.22 y la 0.11 La 0.21 y la 0.22 son dos brochas del estilo con forma de llama pero con tamaños diferentes Esta de aquí es mucho más pequeña como veis y la podemos usar tanto para sellar la zona de la ojera como aplicar iluminador, cualquier función que os guste Y la 0.22 sí que es un poquito más suelta, más grande, como veis tiene un tamaño medio Y vamos a poder sellar también con ella pues todo el rostro La 0.11 me parece una brocha genial con el tamaño perfecto Ya veis que es bastante pequeñita pero tiene un grosor medio diría para poder sellar y tener bastante precisión Con ella vamos a poder sellar pues todo el rostro llegando bien a la zona de la ojera por ejemplo ¡Gracias!